Música Querido hermano, querida hermana, paz y bien. En la palabra de Dios encontramos este bello mensaje. Dice así, acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también lo perseguirán a ustedes. Jesús está preparando sus apóstoles para saber enfrentar el mundo y para saber comportarse delante del mundo. Y nos recuerda algo fundamental, el servidor no es más grande que el maestro. Tantas veces nosotros, porque somos de Cristo, porque somos cristianos, queremos ser aplaudidos, ser ovacionados, ser reconocidos, ser elogiados, pero no fue así que trataran al maestro. El mundo no quiere a las personas que buscan la verdad, a las personas que buscan la justicia, a las personas que viven del amor. En general, el mundo se siente cuestionado por estos valores. Y entonces rechaza, persigue. Jesús ya nos dijo, así será. Si yo no soy perseguido por nadie, si yo no molesto a nadie, entonces es de preguntar, ¿será que soy de verdad cristiano? ¿Será que estoy viviendo lo que Jesús me dijo? Porque el servidor no es más grande que el maestro. Y así como persiguieran a Jesús, también a los servidores de Jesús lo perseguirán. Jesús trató de animarnos, diciendo hasta bienaventurados, cuando ustedes sean perseguidos, sean caluniados a causa de mi nombre. Porque así tratan a los profetas. Mi hermano, mi hermana, no nos olvidemos. No puedo yo ser más grande que el maestro. No puedo yo querer glorias, querer honores, cuando mi maestro fue clavado en una cruz. Cuando mi maestro nos amó hasta un extremo de dar la vida por nosotros. Cuando le caluniaran, le hicieran tanto daño. Debo estar también yo preparado para esto. Y esto será una señal de que estoy en el camino correcto. De que soy de verdad un discípulo de Cristo. Si en mi vida no me siento más grande que Él. El Señor te bendiga y te guarde. Muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva su mirada cariñosa y te dé la salud y la paz. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.